EA Sports, en el juego Y buscar actualizaciones En dado caso de que ya lo tengan en automático Pues el Porsche ya se debió de haber Actualizado y bueno Pues han llegado bastantes Novedades amigos míos con esta Nueva actualización Han añadido nuevos rostros Estadios, kits, botines, balones Y por supuesto han tocado Cositas en la jugabilidad Como siempre De entrada chicos ya tenemos el nuevo Estadio de Let's United Pero en configuración Ustedes tienen que buscar el estadio Porque no aparece como predeterminado Del equipo sino que ustedes directamente Tienen que ir y buscar El estadio, aquí en pantalla Ya se los estamos poniendo La verdad que sorprende mucho Bueno se entiende un poquito Que se estén realizando Muchísimas cosas que le han añadido Por ejemplo en años pasados Normalmente cuando ya salía el juego Salían los nuevos estadios de la Premier O también pasaba Que salían en el primer update Ahorita pues ya estamos hasta febrero Han salido muchos updates Y hasta apenas ahorita Están añadiendo el nuevo estadio De Let's United El equipo pues que dirige El Ojo Bielsa Un equipo que creo que lo está haciendo bastante bien En la Premier League Así que bueno Ya está disponible el equipo Me parece que hay un error Para jugar con este estadio En modo carrera Que pues deben de solucionarlo Todavía no está disponible Todavía no ha sido añadido Para ese modo Me parece Eso fue lo que leí la semana pasada La verdad ahorita no me metí a modo carrera Con el equipo Para verificarlo Pero puede que esté este error Y bueno como siempre Darle los créditos A las cuentas De donde sacamos la información A Nonoloco A Blade y Johnson Porque ellos comparten A cada detalle De lo que saca Este nuevo update Por ejemplo Estas fotografías Pues las sacamos De la cuenta oficial De Nonoloco Donde podemos ver Nuevos kits Podemos ver Nuevos botines Por ejemplo Pues está el nuevo kit Del Rayo Vallecano Y también chicos Pues Blade y Johnson En su cuenta de Twitter Nos ha sacado una lista Con todas las novedades Que trae este nuevo update De hecho Pues no agregaron Tantas cosas Como en el update pasado Pero pues ya sabemos Que vienen los nuevos rostros De los jugadores del Querétaro Por ahí el de Marco Fabián Han añadido nuevos botines Por supuesto Que también han añadido Bastantes kits nuevos Pero la mayoría Por lo que estuve viendo Estarán disponibles Para Ultimate Team Por ejemplo Tenemos el Del evento de Footbeard Day Ya han modificado Algunos como Los de la Larcon Este El Rayo Vallecano Que ya lo vimos Este más Más atrás El Leganés Podemos ver Que si han modificado Algunos kits Pero de ligas europeas De momento No hay Este Otras novedades Por ejemplo Para la liga MX Recordemos que En el update pasado Pues añadieron El kit De los Pumas Muchos Me han preguntado Si van a añadir Algunos otros kits De equipos mexicanos Si van a arreglar El del Toluca Chicos De verdad Que de momento No lo sé No tengo ese tipo De información En este momento Pero ya saben En dado caso De que se llegue A agregar Algún kit adicional Jefferson Montero Que actualizan Actualizan plantillas Entonces Por lo menos Cuando yo estoy Editando este video De momento No han sacado Actualización de plantillas Es muy probable Que saquen Una actualización De plantillas En el momento En el que este video Ya esté colgado En youtube A veces Me suele pasar eso En dado caso De que sea así Ya les estaré subiendo Un video Más tarde Más noche Con lo que trae La nueva actualización De plantillas Y por supuesto Con los nuevos rostros Mostrándoselos En 360 grados Como ya es costumbre Aquí en el canal Así que Bueno por último Vamos a ver Que modificaciones Trae este nuevo update Chicos Así que vamos a ver Que dice La última actualización Ya está disponible E incluye los cambios Que se detallan A continuación Jugabilidad Se realizaron Los siguientes cambios Se redujo La consistencia De la trayectoria Del balón Tras ejecutar Correctamente Un movimiento De habilidad Que implica Lanzar el balón En el aire Se redujo La consistencia De la trayectoria Del balón Al elevarlo En los casos En que esto Se realice Directamente Después de Un movimiento De habilidad También dice Se redujo La consistencia Del movimiento De elevar El balón Al correr Con este En los pies Bueno Este era Como que Un bug Chicos Donde El rival A veces Iba como que Dominando el balón Hacia adelante Y era un poco Difícil Quitárselo Bueno Al parecer Esto ya ha sido Arreglado Con esta Nueva Actualización Igualmente Dicen que Han modificado Algunos Tiros Como es el caso Del tiro Bombeado Ya mientras Más cerca Estés Será más Difícil Anotar Un gol Bombeado Si estás Muy cerca Del área Va a ser Muy difícil Que entre Si Bueno Vas a tener Que ser Más preciso Mientras Vayas Haciéndolo Más Atrás El tiro Bombeado Pues tendrá Más Efectividad O por lo menos Eso es lo que Nos dice Estas notas Que pone aquí Sports Igualmente Chicos Hay Este Un error Al momento De que El rival Hace el autopase Está llegando A tu área Hace el autopase Y como que Tu defensa Se Se atonta Se queda parado Bueno También Con este nuevo Update Sale que Ya ha sido También como que Modificado Normalmente Cuando el rival Hacia ese tipo De movimiento Del autopase Apretándole Dos veces El RB Pues tu defensa Siempre como que Se bugueaba Y quedaba el rival Siempre frente al portero Y casi siempre Ese tipo de acciones Terminaban en gol Así que también Ha sido corregido Que tu defensa No se atonte Tanto En ese tipo De jugadas Y bueno Pues obviamente También Modificaron Algunas cosas Como Nuevos comentarios Para David Betham Cosas para Clubes Pro Para Volta Para modo Carrera Ah chicos Para modo Carrera Ya también Se ha solucionado Lo del director Técnico Con los Uniformes Así es Ya está 100% Solucionado Eso Bueno También sale aquí Que luego El director Técnico Cuando estaba En la banca Pues salía Con el uniforme Del equipo Bueno Ya de momento Sale que Ya está Completamente Pues Corregido Esto En todos Los modos Carrera Por lo menos Por lo menos Eso es lo que Nos dice Aquí Y por último Habla de los Nuevos rostros Que han sido Añadido Cuatro Nuevos rostros Ya sabemos Que tres Son de la Liga MX Pero sale Que de momento No están Visibles Es lo que Les decía Los estarán Añadiendo Más adelante En una En una Actualización De De hecho Abajo Nos sale Que Estemos Al pendiente De las Cuentas De Esports Para que Cuando Estos Ya Estén Visibles Pues Obviamente Podamos Este Ya Utilizarlos Por supuesto Así que Pues Chicos Esto es Lo que Trae El nuevo Update Vuelvo A repetir Si En el Futuro Bueno Si El mismo Día De Hoy Sale La nueva Actualización De Plantillas Y aparecen Los rostros Les Estaría Haciendo Llegar El Vídeo En dado Caso De Que No Pues Nos Estaremos Viendo Mañana Con Un Vídeo Nuevo Ya Me Siento Mejor Ya les había Platicado Que me había Enfermado La semana Pasada Y Pues Me Sentía Sin Energía Sin Ánimos De Hacer Videos Así Que Bueno Ahorita Ya Me siento Bien Me siento Muy Muy Bien De De Repente Las Pues Muchas Gracias Chicos Gracias Por su Paciencia De Que No Habíamos Subido Video Yo Sé Que En Este Canal Estamos Acostumbrados A subir 4 5 6 Videos Por Semana Hay veces En las Que Subimos Video Diario Bueno Ahorita Se me ha Complicado Un Poquito Porque Estuve Enfermo Pero Bueno Ya Estaremos Subiendo Videos De Por Ya Tengo Dos Videos Que Tengo Que Editar E Igualmente Siempre Van Información Pues Ya Saben Se Las Estaré Haciendo Llegar Así Que Pues Yo Me Despido Chicos Por Favor No Olviden Dejar Su Like Suscribanse Nos Vemos Hasta La Próxima